Música Eres increíble Pepe, me debes tres meses de pensión de nuestro hijo No te quedes santo, Rosa, tienes dinero de sobra para hacerte cargo del niño ¿Cómo puedes hacerme contigo? Te odio Si no tienes santo, olvídate de mí y de mi dinero ¿Pero qué te pasa? Estás guapísima hoy, Ana Gracias ¿Te puedes saber quién te escribe? Es Pedro Espero que solamente sea eso, no me hace mucha gracia que estés hablando con más amigos A ver, déjame meterlo ¿Me das un beso antes de irte? Que te lo dé el niño del parque, o el que te vi hablando en esas conversaciones Si te he dicho que ese niño nada más que me pidió los deberes No te puedes parar todo el rato diciendo lo menos mismo En verdad ha sido mi culpa, no debería haberse lo ocultado Sí, claro ¿Estás bien? Solo hace un empujón, no dramaticeis Natalia, Julián a veces se pasa, me cae fatal y es muy violenta a veces Ya, yo últimamente lo noto bastante raro No sé si le pasará algo con tu familia Parece que le va a pasar, es el único que quiere tener a Ana para él y eso no es normal No, y ya que mi madre me contó ayer que las vecinas escuchan un montón de peleas Y lo más probable es que estén separados Lo que pasa es que viven juntos y se llevan muy mal Estás bien, Ana, estás un poco raro de lo que te pasó con Julián Si nos lo cuentas te podemos ayudar La verdad es que últimamente se está pasando, es que se enfada la mínima Nosotros nos hemos dado cuenta de tus actitudes contigo Pero a los mismos problemas que tiene en su casa Pero eso no hay que usar para tratarte así Julián se está pasando ya, yo creo que deberías hablar con él, o dejarlo ¿Qué os pasa a usted eso? Deja de decirle cosas a Ana, ¿no? Ella sabe que eso no fue un enfado Ella sabe que yo la quiero ¿Qué está pasando ahora? Nada, hijo, igual que siempre, tu madre que solo da trabajo ¿A dónde vas así? El chico como siempre, tampoco te flipes Pero si tú nunca te vistes así ¿Qué pasa? ¿No puedo vestirme como yo quiera o qué? A mí no me gusta que te miren más chavales ¿En serio, Julián? Mira, Ana, paso de ti Tienes que estar todo el día chorbando ¿A ti qué te pasa? ¿Así sin querer? ¿Que qué me pasa? ¿Qué pasa, Pepe? Estamos fatales, todo por culpa de nuestros hijos Que nos metas al niño en esto, son problemas nuestros Si no fuera por él, no estaríamos así, es todo culpa suya Eres increíble, Pepe Me debes tres meses de pensione a nuestro hijo No te quedes santo, Rosa Tienes dinero de sobra para hacerte cargo del niño ¿Cómo puedes dejarme contigo? Te odio Si no habías santo, olvídate de mí, de mi dinero ¿Pero qué te pasa? Estamos fatales, todo por culpa de nuestros hijos Si no fuera por él, no estaríamos así Es todo culpa suya He visto cómo te comportas con todo el mundo Y es que yo no puedo seguir con una persona que no controla sus impulsos Así que lo vamos a dejar Ya estoy harto de todo el mundo Tú verás lo que haces ¿Qué te pasa, hijo? Estoy harto de todo, mamá Mucho de todo el día de pelea, he hecho lo otro ¿Es que ya no puedo más? Sé que te afectan esas discusiones Pero con tu padre hemos decidido buscar una nueva solución No queremos que seas alguien violento Esto va a cambiar, te lo prometo Hola, soy Julia, la psicóloga que os va a ayudar en ese proceso de desarrollo personal y familiar Pues yo soy Pepe y he venido aquí con mi mujer y con mi hijo porque tenemos muchos problemas y queremos arreglar nuestra habitación Hola, soy Rosa, la madre es Julián y venimos para mejorar la relación familiar Hola, soy Julián y he venido con mis padres aquí porque me han obligado a venir Hola, soy Julián y he venido con sus hijos con mi familia y he venido con mis padres con mi mujer y me he venido con sí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video